Gracias por ver el video 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 por ver el video la primera vez que el año pasado, el año pasado, el aparato, el negocio, etc. se han hecho todas las taxas que se han hecho, la registración de la taxa, la conversion de la taxa, la transferta tax, la corporativa, la DVA de la ciudad... En este lugar, hay cuatro medidas adicionales. Los extranjeros están capaces de transporte, de espacio para hacer una visita, sin usar el transporte o el dominario. La tierra. Si se dice que la tierra no es una planta. La tierra es una planta de 1.5 centavos. Y ahora la gente está en gros, y viene de lo que es el limite de 50 millones de dólares. Esto significa que los extranjeros no se compren en los propietarios de los propietarios, y también se compren en los propietarios, y se compren en los propietarios de los propietarios. Si tu tienes un plan de chiffre de la FDI, tu tienes que tener un investimiento étranger en la vida de la propiedad, de la real estate. No hay un secteur productivo. Lo que es lo más grave, puede penalizar los operadores que existen actualmente y favorecer los nuevos operadores. Por ejemplo, un nuevo taxe solidario de 8 años, que no existen en el 4 años. Es una contradicción extraordinaria. Si tu tienes un plan de chiffre de la FDI, ¿qué quieres hacer? La suestima de la FDI, la suestima de la croissance, la suestima de la deporte. Todo esto para mostrar que el déficit va baisser. Voy a poner un ejemplo. La suminidad de la FDI se dice que hay 19 millones de capital budget. 19 millones. ¿Venéis cuántos de la deporte? 6 millones solo. 8 millones, eso significa $. Pas de deporte. ¡Vanile! 5 MILLION. Pull 있 esa capital budget. Para llegar en un target de un pero dependiendo de la crecimiento y de la crecimiento. No es como la crecimiento, no por el crecimiento de la crecimiento, no por el crecimiento productivo, no por el crecimiento de la crecimiento. Para transferir el dinero de la Consolidated Fund, es decir que tu tuviste el dinero de la Consolidated Fund. La Consolidated Fund se prenant con la Consolidated Fund, es decir que tu valoras tu propias la Consolidated Fund. Tú te llamas por 6.9 millones, te llamas por 2.2 millones, es decir que 4.75 millones de despues de ahí o de ahí o de ahí. Si usted prensa 4,75 millones de euros, si usted quiere estar juntos, si usted quiere estar juntos, el déficit va automáticamente aumenta. Encore una vez, se basa en el chiffre. Effet de annonce, pero en el fondo necesario, malgré el caso de un gain de lente, malgré el pétrolero, el precio de 50%, el precio del precio de 50%. Comenzamos un ejemplo. Social aid. ¿Cone que social aid? Es una sola medida que se da directamente en cause. La atención de la salud de la gente, la salud de la gente. Social aid es directamente en cause. ¿Qué es lo que hace? ¿La ramena si sale? Si alguien que le da la radio no entiende la pétrolero, no entiende la pétrolero, la pétrolero, la pétrolero, la pétrolero. Si usted reprend 50% esta en la noche, y en imagine que cuando se pone 33% la pasarla y 75% la masa en la noche. Pero el pétrolero tenía que ver cualquiera exactamente. Por ejemplo, la pension, el PSO, el PSO, el PSO, las Girionen, especialmente establemente un 교aa sobre las Diplostras de la situación, y億 en el pétrolero en el gobierno. ¿Quién badía? Si usted lo hace el trabajo, usted cree que el STC es el liderazgo, el STC no depende de su ministerio, no es el liderazgo. Pero si usted cree que depende de su ministerio, no es el liderazgo. En este caso, este cicero aumentó al igual por unos mil millones de mil parataciones. Este cicero aumentó por 1,294 millones de mil parataciones. Ese cicero aumentó sólo. La familia tiene 6,4 mil familias que están atingiendo. La familia tiene 6,4 mil familias, su propio ministro, no está haciendo 6,4 mil familias. La familia tiene 3,267 familias con un salario en el manto de 6,200 euros. y lo social registrae o no es algo que lo compreste. La ONG dice que hay 10 personas que se posen en la lista, no en la lista, hay un agente político en la lista para beneficiar de eso. ¿Qué criterio es servir? ¿Quién es para ganar o no? ¿Quién es para ganar? ¿Quién es 13.267 familias? ¿Quién es 6.400? ¿Quién es para ganar? Lo housing pareil, me voy a rappel de mi gobierno, se le hace 10 personas que están en la casa de la casa de cada una de las manos o en la casa de cada una de las personas. ¿Quién es una casa de cada una de las personas? ¿Quién es 10 de los perfumes que están afectados por eso? ¿Quién es gratis? ¿Quién es magnífico, incluido el investigador Barmen, Mark Redtap, todo esto es un tío que es para ganar. ¿Quién es el negocio internacional? El mercado internacional, el precio de la licencia es 50%, y eso significa que cuando el precio de la licencia, el precio de la licencia, el precio de la licencia es 18%. Al lugar de 50%, es 10% que el precio de la licencia. Y para el mercado, el precio de la licencia es una tarifa. Como el precio internacional, el precio, el precio de la licencia es 50%. A lo mejor la seguridad de la comunicación, el Ministerio de comunicación externo con la turismo. La seguridad de la comunicación es bajada sin fatigción. Esto es algo como la seguridad de la seguridad. La seguridad de la modernización es posible. En el sector público, la gente ha tenido que continuar. ¿O se ha empezado? Recuerda que hay un experto de Singapur, donde todos los stakeholders, se ponen en conjunto, en el W. B. A, W. A, W. W. E. G. A. el sistema de que no porque utilizan, y todas las naciones que antes. El proyecto de la structures temat de descubrimer y la estrategia, no entiendo lo que es la web, no entiendo, no entiendo lo que tiene la mente, no entiendo lo que tiene la experiencia, no entiendo, no entiendo lo que tiene la vida, no entiendo lo que tiene la experiencia humana, no entiendo lo que tiene la vida. Fue una leyenda que es una de las ciudades, no entiendo con confianza y no entiendo lo que tiene la economía para tener una croissance, cuida de la vida por contigo y el suerte. Todo esto es lo contrario. En un año, para que en el año 2015-2016, en un año, hay que tener dos en el año 2015, o que tener dos en el año 2015? Hay que tener un cambio de cambio? Aquí hay que tener dos en el año 2015. Hay que tener un cambio de cambio de cambio, hay que tener dos en el año 2016. Hay que tener tres o menos, hay que tener dos en el año 2015, serrié, para mi gente, para mi madre y para mi profesor. Para mi profesor, mi profesor es enorme actualmente. Si yo analizé mi profesor en detalle, hay todos los libros que hay en el, que te resta una colección de medios partieles, mi profesor es un proyecto, de los proyectos, de los medios, de los proyectos, que se han criticado y se han reamido, con la idea que se han dicho que se han persistido y que no hay mayor parte para mi profesor. No es un budget que puede haber confiante o bien por ponerse el país o hay un palier superior de su desarrollo. El budget es un budget sin vision, sin línea directriz y no con ambición, sin vision del país. Lo que quiero decir, vamos a ir a lo largo porque no tenemos que ver el aire. Si hay una pregunta, lo que no lo voy a decir. Si hay una pregunta, ¿no? Si hay una pregunta, Finalmente, ¿no? 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 La pregunta es en valor, você tiene una compañera para el��genza de Children? ¿no? Es un proyecto plebvre. Quiero decir enabledchez No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.